Grandes exponentes del género regional mexicano en nuestro país se dieron cita anoche en un festival de música grupera y de banda. Y durante la alfombra roja del evento hubo muchísimo chisme. Julián Álvarez fue uno de los más asediados en la alfombra y denunció públicamente que gente ajena a su equipo de trabajo ha estado lucrando con su nombre y su imagen, prometiendo su presencia en lugares en los que él no está ni enterado. Como ocurrió recientemente en Tlaxcala, donde se anunció que supuestamente estaría para grabar un video. No se dejen engañar, desgraciadamente es lo que más me pesa en mis redes. No podemos informarle a la gente muchas veces que no es cierto, hay muchas redes falsas, hay muchas... Yo conozco la firma de mi hermano y en el papel que sale ahí donde sale la firma de mi hermano supuestamente, supuestamente no es. Entonces es un tema que tampoco es cierto, el nombre está mal escrito, está loco. Saúl El Jaguar fue otro de los asistentes y se mantiene firme en asegurar que David Cepeda no canta y hasta se ofrece a darle unas clasesitas. Yo lo conozco a David Cepeda, hemos estado en firmas de autógrafo y es una persona excelente, una persona muy sencilla, es una persona muy humilde, pero mejor le podemos dar unas clasesitas de canto para que vea cómo se canta en un palenque, para estar en vivo, para atender al público. Edwin Luna, vocalista de banda La Tracalosa, reaccionó ahora que su ex esposa, la actriz Alma Cero, está iniciando un romance con el comediante Carlos Espejel tras su reciente separación. Lo mejor, yo creo que el amor nos llega a cada uno de diferentes maneras y que disfrute, que disfrute de su vida, como lo dije yo desde el principio. Y es todo lo que te puedo decir porque la respeto mucho y no me gustaría hablar nada de ella. Horacio Palencia, nominado a los premios Grammy Latinos, salió en defensa de Maribel Guardia, quien ha sido muy criticada por ser otra de las nominadas. Maribel Guardia, no, 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 pues si la nominaron fue por algo, ¿no? Ahí los miembros de la academia son muy estrictos, para el sonido, para las canciones, para todo eso. Entonces, ojalá me toque saludarla por allá y tomarnos una foto. Entre los invitados también vimos a la modelo brasileña Natalia Sutil, quien así reaccionó a los rumores que aseguran, Cristian Castro la pretende y ha intentado conquistarla. No, no quiero, es que ahora no estoy lista para tener ningún tipo de relación, como amigos, ni como amigos porque hace mucho que no hablamos, después de todo ya, pues que se divorció, ya le dije que regresara con su esposa, que platicara y de ahí ya nunca más hablamos. En esta fiesta grupera también vimos a otras figuras como José Manuel Figueroa, Roberto Junior, Toñita, Banda Tierra Sagrada, Germán Montero y Gerardo Ortiz, quien por cierto se pasó de largo sin atender a la prensa. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.